¡Suscríbete! Tanto a él como a los clones que saca los destrozas O sea, es que le haces una de daño que... ¡Ueh! ¿Una vida? Me encanta cuando me sueltan piedras así porque sí Es tan... ¡Joder! Es tan random, ¿vale? Es que es lo que menos te esperas No sé que de los reyes tendrá más o menos las... ¡Anda, anda! Que putos bichos de mierda con escudo Bueno, esta zona como siempre A mí, chico, me desgasta de una manera Y es lo que me han soltado un botín de los grandes Que si no... Más de... Sí, o sea, más, ¿no? Menos de la mitad de la vida tendría ahora mismo ¡Madre mía! Yo sí, me veo muy dependiente Y lo he notado durante toda la serie, ¿eh? Lo digo en serio Hacer el ataque... El ataque en salto ¡Ah! Lo veo bastante... Es que lo veo bastante necesario El tema es que justo el que estamos haciendo ahora mismo El setoncio es el que nos da, pues La mejorita del doble salto Y la capacidad de hacer el espadazo En el aire Es que ya os digo yo que es que es muy... No sé, te vuelves muy dependiente de eso Y lo peor es que he ido dando cuenta Según me iba jugando, ¿no? Digo, coño, aquí me falta algo en el combo Vale, sí, esto ya lo tengo Ya lo tengo Es el tema de la habilidad de la seta Dios mío Es lo malo que te pasas en un momento El juego, güey Ya tienes todo más o menos el combo Te acostumbras a ese combo ¡Uy, Dios mío! No, me parece a mí que va a llegar al jefe un poco desgastadete Vamos, es que esto... Esto es algo entre... ¡Uy, Dios mío! Esto es algo entre el jefe y yo Lo digo completamente en serio Es que... ¡Oh! Me dio tanto por culo en su momento Que... ¡Oh, mira! ¡Oh! Vale, vale Perfecto Joder, me han curado entero Es raro de pelotas Que tan pocos... Joder, en tan pocos metros Ahora directamente todo vida Y bueno, este es su jefe Se derrota a lo mismo que con X Básicamente con armas de hielo El caso es que con cero Lo tenemos mucho más fácil Porque con la arma de hielo Pues le podemos pegar completamente Aunque yo voy a esperar ahí A que salte Y así le puedo pegar más tics Pero vamos, en teoría Le podéis pegar hasta incluso... ¡Uy! Tras la plataforma Lo digo completamente en serio O sea, fijaros ¿Veis? Le dais perfectamente Pasa que... Llegaría a decir que le he dado más tics Cuando la atacaba desde la plataforma Acojonante ¡Ay, Dios mío! Lo que no me pasa a mí, chicos Es que madre mía de la madre hermosa ¡Ready! ¡Ay! Otras escaleras de estas Yo las odio completamente Porque es que las hostias que me como Son legendarias, chicos Lo que pasa es que aquí ahora mismo Ya paso de esquivar La toma por saco Llegaremos antes arriba Total, el desgaste de vida Yo no sé cómo me las arreglo Que incluso sin vida consigo derrotar a los jefes Aunque hay que admitir que a la seta Si no le haces el arma que la afecta ¡Buf! Se vuelve muy por culera Y a ver, si os fijáis ahí arriba Está el contenedor de vida Que hay que hacerlo muy rápido Pero vamos, ya os digo que... Está sencillote Y en caso de que se os complique Pues, joder Completáis el nivel Y lo volvéis a hacer Y tendréis el doble salto Ya si con eso No lo conseguís Pues a lo mejor Tenéis que volver a repetir otra vez ¡Ay, Dios mío! Este ascensor Lo odio con toda mi alma Más que nada Por cierta parte Que como la cagues Que encima lo peor Es que es muy común Porque tienes que hacer un dash Y bueno Dependiendo cómo lo hagas Un poquito más atrás Un poquito más adelante Pues terminas Espachurrado por un lado O por otro Así que tienes que cuadrar Estos... No, sí Bueno, al menos me he quitado Todas las balas de la cabeza Porque tenía unas cuantas Nada, nada ¡Ay! Joder, tío No hay manera No llega a los proyectiles Vale, aquí Justamente aquí es la zona Vale Uf, lo veis Es que tenéis que parar Justamente ahí en medio Si no os vais a la mierda Así de sencillo Ahí, rápidamente Hostia, estoy súper desgastado Menos mal que antes de llegar al jefe Nos darán un botiquín de los... Bueno, mediano Ah, suficiente vida Y a ver El caso es que... Eh... Sí Van a tomar la fota Porque al menos ya que... Ja, ja Ya que me voy a echar un par de huevos Y la arma que le afecta Porque se vuelve... Se vuelve muy mariquita Mariquita Empieza a saltar de un lado a otro Ya lo veréis La cosa se complica un poquillo Pero es que esto es algo entre él y yo Ja, ja, ja Esto es como con X con el coronel Es que no me puedo resistir, tío A ver Y a ver Eh, cuando suelta estos clones Eh, al que le interese Los podéis romper también con la electricidad Dios, pues acaso lo suelto Ay, mierda No lo he hecho Uh Vale, vale, vale Bien Oh, Dios mío He esquivado todo Uy, uy, uy ¿Cuál de los dos es? Mierda Vale, este es Ahí con cuidado La verdad es que esto Mientras no haga los saltitos hardcore ¿Qué hace? Porque ahí se vuelve... Esto se vuelve una locura Vale, ahí, perfecto No te muevas Vale, salta Salta ahí Perfecto Haceme el ruido que hace No Ufa, qué hostia más tonta me he comido ahí Sobre todo Joder Ver quién es Porque si no Pasa lo que pasa Que se te pierde El que tienes que atacar Y quererme que es una putada Y de las grandes Vale Pues no, no ha salido del todo mal Lo dicho Si no me llego a tomar la pota Pues probablemente habría muerto Ja, ja, ja Menos mal que me haya tomado Ay, Dios mío Esto era algo entre él y yo O sea Me dio tanto por culo Su primer día Que, que, que Uff Qué asco le cogí a este jefe Por Dios Mira que encima con Joder Sinceramente con X Es la cosa más sencilla También hay que decirlo Con la arma eléctrica, ¿no? Incluso teniendo la arma eléctrica con cero Es que no había manera Me jodía muchísimo Bueno, veis Básicamente mientras haces un salto Es posible que hagas otro salto Y luego puede ser activado Mientras atacas en el aire O sea, puedes atacar En el aire Y te permite, pues, hacer así como un tajo Aéreo Que Joder Pues es que De verdad Es que se vuelve un combo Totalmente necesario Para Para muchos Para mí Uno de ellos Así que nada chicos Corto que espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis comentar Suscribiros y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y estés felices Muy años